La jornada de hoy miércoles va a estar marcada sin ninguna duda por la reunión de la Reserva Federal. Todas las novedades se conocerán con las bolsas europeas cerradas a partir de las 8 de la tarde. Por tanto, es posible que las bolsas del viejo continente no reaccionen a las palabras de Janet Yellen hasta mañana. Vamos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de esta reunión. Provisiblemente se anunciará un recorte en el programa de compra de activos y vamos a ver qué pistas da Janet Yellen sobre esa posible subida en los tipos de interés. Aparte de esta reunión de la Reserva Federal, hay una cita importante en torno a las 10 y media y será el contenido de las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra. El consenso cree que el Banco de Inglaterra será el primero de los bancos centrales en subir tipos de interés. Por lo tanto, se mirará con atención el contenido de estas actas para ver qué es lo que se habló en la última reunión. Y desde el punto de vista microeconómico, estamos pendientes de dos valores de Telefónica y de Mediaset porque la operadora ha presentado una oferta por el porcentaje de Canal Plus de la cadena de televisión. Ambas están subiendo moderadamente en bolsa. En cuanto al IBEX 35, también sube levemente. España está inmersa en un ambiente semifestivo porque esta noche tenemos el segundo partido de la selección española contra Chile, pero además mañana es fiesta. Eso sí, las bolsas operan con normalidad. Además, asistiremos a un acto histórico, a esa proclamación de Felipe VI como rey de España que aquí en Bolsa Manía les contaremos en directo.